¿Qué pasa chavales? Soy Archerios Hoy vengo a traeros un tubo italiano de Negu Sanson Os vengo a traer el Indra, el modelo blue Azul SHIT ¿Qué pasa chavales? Hoy vengo a traeros el Indra en esta caja guapa de madera tallada de la India, de Indonesia, del Himalaya Vamos, hasta la presentación en Jadion, hermano A traer este tubito es una auténtica preciosidad, súper bien acabado súper bien hecho Bueno, pego una zurra que flipas Esto, vamos, menuda maravilla con bloqueo Bueno, escúchame Viva la chicha, viva la zurra Así que no me demoro más, voy a enseñaros lo de cerca Voy a hablaros un poco de él y de sus terminaciones y... Aquí vendrá presentado vuestro Negus, chicos en estas cajitas de madera que usan ellos, ya lo expliqué en el vídeo del rudra tallado a mano, todas estas incrustaciones de metal, etc Presentación muy top lo abrimos, pues dentro vendrá el mod y para mí indispensable esta tarjetita que certifica que el producto es auténtico Negus Mod & Son sus redes sociales esto es un Indra el número de serie, la firma del modder y también muy importante para mí en qué estado o cómo tiene que ir colocado el pin del RDA o del RTA o del RDTA que vayamos a usar en el tubo siempre tiene que sobresalir un poco un milímetro, milímetro y medio dos milímetros, aquí tenemos el tubo muy bonito, con estas incrustaciones lo hay en varios colores el cuerpo es de brass y bueno chavales el cacharrete es italiano un tubo bastante majo a mí me gusta mucho el cuerpo, ya os he dicho, es de brass y viene recubierto con un esmalte azul zafiro con un efecto espejo y también le echan como una laca especial por encima pues para que cuando nosotros lo toquemos no se queden las huellas dastilares que eso pues mola bastante porque así no se mancha y hace que estéticamente sea bastante auténtico el pulsador viene equipado con bloqueo un grabado aquí el número de serie que eso mola mucho vale viene equipado con bloqueo como el Avid Life que enseñé en este canal en competición para mí esto es fantástico que lleve bloqueo lleva también aquí este texturizado para que sea más fácil mover esta rosca y el pulsador son imanes si yo lo desenroscar entero y esto pues el botón chavales está aquí escondido veis tirándole aquí está tan bien hecho que apenas se ve la línea vale lo que separa las dos piezas está tan bien hecho que apenas se aprecia desenroscamos aquí y aquí pues veis el botón no va porque está bloqueado si desbloqueamos sube bueno ya que estoy voy a desmontarlo y esto pues como podéis ver se saca y lleva aquí unos imanes el copón de potentes aquí tenemos pues lo mismo que teníamos en el HK25 esta pieza sale este imán aquí presentado esto se puede desmontar para limpiarlo me estáis viéndolo estos imanes son potentísimos y este pin de cobre que sube y baja pues tiene aquí una rosquita que hace juego con esta rosca esto hay que enfrentarlo así vale es un poco por saquero porque ya os digo que son muy muy potentes los imanes no tiene mucha historia pero bueno ya veis ya lo tengo puesto así que sube y baja muy requete bien muy buen mod yo os digo que esto es una auténtica maravilla de tubo esta pieza bueno pues esto se desenrosca con esta magnífica herramienta para poder limpiar todas las roscas en caso de que queramos hacerlo aquí queda el tubo libre y ya pues le voy a enchufar este atomizador se lo enchufamos aquí positivo hacia abajo enroscamos las roscas van muy bien todo muy sedoso muy bien terminado el cacharro es muy conductivo pega mucha zurra muy bonito y ya os digo esto para los amantes del high end y coleccionistas de este tipo de tubos esto para mi es una pieza que todo el mundo debería tener en su colección lo hay en varios colores lo podéis encontrar en negro en amarillo o color oro púrpura verde este azul todos vienen con la presentación de esta cajita esto bueno saca el seguro y pega una chicha que no veas nene así que sin más vamos a probarlo y damos conclusiones qué pasa chicos ya habéis visto el pepino que llevo aquí en las manos vamos a echarle un poco de liquidico me ha mandado una gama nueva hermano vamos a probarla en breve eso es tarta de queso con con pancake de ese con calabaza y bueno pues el tubo enamorado este tipo de productos ya sabéis que son lo que más me gusta revisar en lo que me gasto el dinero y bueno este vale una pastica buena fresca a gusto vamos que vale bastante pastica el tubo no es un tubo barato es un tubo que va muy bien y que pega una chicha que flipa el nene va muy bien el tubo muy conductivo muy agradable al tacto muy bien terminado a mi me parece un auténtico disparate de bloquearlo esto tío osea estas roscas esto que no se ve aquí la rosca tío la terminación como se juntan aquí estas dos piezas que no se aprecian vamos esto es brutal tío osea es un tubo guapísimo el esmaltado ese que le han puesto exterior osea es la crema ya os lo adelanto la crema tío porque es súper agradable al tacto su flor de lisa aquí todo esto es incrustación de piedras que trae tal osea brutal tío se calienta súper poco yo llevo aquí una 008 de Garma Coils y bueno lo estoy pidiendo bastante a la pira y no se calienta tío osea es brutal súper bien hecho es de brass su botón con bloqueo con sus texturizados sus grabados osea una maravilla nene osea si te quieres comprar un tubo que esté guay italiano yo te recomiendo que pruebes esto porque es una auténtica obra de arte pasaba con el button feeder que revisé el rudra es primo hermano de este es con otra línea otra gama de esta marca de Neu Sanson es un button feeder pero bueno al fin y al cabo son primos hermanos esto es un pepino tío es súper conductivo estoy encantado en el ¿me entiendes lo que te quería decir? voy a darle otra cara muy muy bien tío osea y es conductivo de narices eh esto lo he bloqueado esto pega una chicha que flipas ya dejando de hacer el moñas aquí un rato el tonto el moto es muy conductivo va muy bien muy agradable en la mano lo digo mucho pero es que es verdad y nada chavales esto es lo que hay pedazo de tubazo para colección para estantería y para vitrina así que nada esto lo podéis encontrar en Luxury Wapping aquí en la cajada de comentarios os dejaré el link al producto por si queréis echarle un vistazo lo tenéis en varios colores oro azul que es este verde púrpura bueno una maravilla según el color que os guste más también venden unas campanitas a juego tíos súper guapas osea que pues no da la mata para más hermano no da la mata para más me cago en el padre del tren y eso es lo que hay pedazo de tubo osea suelen buenas palabras lo único que yo podría achacarle a esto como punto negativo os lo voy a enseñar ahora mismo esta pila mira esta batería como veis cae eh la meto que no hay trampa ni cartón y cae vale pues si ahora aquí no hago corte para que lo veáis cojo esta que tengo rey cojo esta que tengo re etiquetada fijaos no me sale la palabra con un cubrebateria de estos de Luxury por ejemplo lo meto y mira es el pequeño defectillo del mod hace más resistencia yo se la cambie porque la funda protectora que traía la otra AVT-C5A estaba rajada por un lado y no me molaba que estuve ahí la batería al aire libre no os recomiendo que uséis baterías con el fin este protector el wrap o como se llame eso rajado o dañado nunca siempre ponéis uno nuevo entonces que pasa que al cambiarlo pues se me queda aquí la batería que mira hace más resistencia o sea y si la mete y quiere sacarla luego hay que pegarle ahí 4G de estar empujarla por arriba un poco movida no pero bueno es el único defecto que yo le veo y esta está bien puesta está raps se ve que depende del grosor pues se quede pillado no me ha pasado con este y me ha pasado con todas las pilas que tengo re etiquetadas de wraps pues bueno pues tienen que ser pues se ve que tienen que ser las originales para que caiga incluso esta hace un poquillo de fricción vale? hace un poquillo de resistencia pero bueno quitando eso hermano Mauer Knights and the Foolish Five and Skies Delimit to Working Underground esta no os la esperabais vivimos en Matrix fui de coleguita con Morfeo de robar las gafas a las patillas y and Skies Delimit me quedo con el padre del Ten to Working Underground soy Archelios espero que os haya gustado el vídeo si os haya gustado suscribiros compartiros y dadle a like voy a soltar el sorteo a 3000 que si no no lo suelto hermano y nos metemos en 4000 así que la pregunta es la siguiente cuál es el último button feeder que he revisado el último es sencilla eh? pues nada pues aquí en el cajón de comentarios me dejáis la respuesta si es acertada cuando haga el sorteo si sois vosotros los agraciados os llevaréis el premio va a haber tres premios vale? no voy a decir cuáles son lo vamos a tener todo un poco ahí en el aire si os digo que hay un RDA que seguramente hay un mod camisetas, líquidos y todas esas parafernalias así que chavalas y chavales suscribiros al canal de Chelios SHIT